Toma Pedro Landero protesta a miembros del Ilustre Colegio de Abogados. Nacajuca, Tabasco, a 25 de febrero, de 2013. En el marco de la celebración del segundo aniversario de la Constitución del Ilustre Colegio de Abogados de Tabasco, Asociación Civil, Delegación Nacajuca, el presidente municipal Pedro Landero López, tomó protesta a los nuevos abogados que se integraron a este cuerpo colegiado. En sesión ordinaria, realizada en el Auditorio Municipal, Landero López reconoció la labor que esta delegación realiza en el municipio y envió felicitaciones a quienes forman parte de esta importante agrupación, en voz de María Valeriana Magdonel y Isidro, delegada del Ilustre Colegio de Abogados de Tabasco, Asociación Civil, Delegación Nacajuca. El evento que reunió a destacados juristas tabasqueños, contó con la presencia del presidente y de la secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Tabasco, Asociación Civil, José Luis Morales Rivera y María del Carmen López Castillo, respectivamente, así como con Roberto Jiménez Rodríguez, secretario general de la Delegación Nacajuca. De igual forma asistieron Uriel Rivera Ramón, diputado local, Rogelio Mese Sica, consul general de Guatemala y, Fernando Valenzuela Pernas, procurador general de Justicia en el Estado. Valenzuela Pernas, quien además impartió la conferencia magistral análisis de la Ley General de Víctimas, reconoció que existe mucho por hacer en cuanto al trato que se le debe dar a víctimas del delito, sin embargo dijo, se están emprendiendo algunas acciones para mejorar la impartición de justicia, como el caso de la aprobación del proyecto para la creación, en corto plazo de un centro de justicia, para las mujeres, la transformación de la unidad antisecuestro y la creación de un centro de inteligencia, para la investigación. Finalmente quienes integran la delegación municipal de este Ilustre Colegio, agradecieron a las autoridades municipales, las facilidades otorgadas para la realización de los festejos de este segundo aniversario. Gracias por ver el video.